Entre las sugerencias de los corporados al Metro de Medellín está que se proteja a los moradores y que se les reubique en el sitio con buen espacio público y equipamentos. Si van a repetir lo que sucedió en la Ciudad Oriental, acá apague y vámonos. Avalúos inferiores a los reales, tema de compensaciones inferiores, el tema de unidades productivas, desconocían. Atreverse a ser un centro comercial en una de las estaciones, cuatro, hacer gran espacio público en todo el recorrido, los 2.8 kilómetros. En la actualidad para el cable de El Picacho se adelantan estudios y diseños, después se pasará a la fase de preconstrucción y compra de terrenos. Hoy el censo que tenemos junto con la empresa Metro, estamos hablando de alrededor de 285 en el barrio La Paralela, predios. Y un tanto más para llegar a un total de 380, 390 predios en el total del proyecto. Otro de los pedidos de los concejales fue exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el aporte para la financiación y construir nuevos tramos. El cable de El Picacho tendrá un costo cercano a los 242 mil millones de pesos. Las pilones son una oportunidad.